Estamos a las ocho con treinta y cuatro. Claudia Sheinbaum tomó decisiones respecto a funcionarios de la delegación Tlalpan y de esto nos cuenta con detalle nuestro colega Juan Omar Fierro. Cuéntanos, Juan Omar, cómo va la cosa. Buenos días y bienvenido. Carmen, muy buenos días. Carmen, muy buenos días. De acuerdo con documentos presentados por Sheinbaum, Miguel Ángel Guerrero está obligado a demoler el cuarto piso del inmueble y no lo hizo, mientras que Alejandro Cepeda debió clausurar de forma definitiva las obras en el departamento que ocupaba la propietaria, pero permitió que concluyeran las adecuaciones tras imponer una multa de veintiún mil pesos. Vamos a escuchar. Lo que he encontrado, que es verdaderamente indicante, indicante, en el expediente jurídico, y se los voy a leer, es lo siguiente. La Dirección General de Obras y Servicios Urbanos me dice, indicó lo siguiente. Al momento del análisis técnico, se observó que se están realizando trabajos de demolición de estructuras, de concreto armado del tercero y el cuarto piso nivel, dañando elementos estructurales que afectan la estabilidad de la construcción. Carmen, la denuncia no señala directamente a los entonces delegados Higinio Chávez García y Marisela Contreras Julián, ya que a juicio del actual jefe delegacional corresponderá a la Procuraduría Capitalina. Ver hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno de los involucrados. Confirmó que entre las modificaciones realizadas al inmueble del centro escolar se realizaron la demolición de muros y de la loza que conectaba los niveles tercero y cuarto, cambios que sí dañaron la construcción y afectaron su estabilidad, según un análisis técnico emitido el ocho de noviembre del dos mil trece, por la entonces directora general de obras de Tlalpan, Adoratriz López Pérez. El dictamen, Carmen, fue generado luego de que el colegio Repsamen intentara obsanar las irregularidades detectadas en una inspección ocular realizada el veintidós de octubre del dos mil trece, misma que ya habíamos dado a conocer Carmen, y en la cual se descubrió el derribo de muros y la demolición de losas para instalar una escalera entre los pisos cuarto y tercero. En este sentido, el dictamen dice que la visa de obras que no requieren licencia de construcción en apego al artículo sesenta y dos del reglamento de construcciones determinó improcedente debido a que al momento del análisis técnico se observó que se están realizando trabajos de demolición de estructuras de concreto armado en el tercer y cuarto nivel, dañando así los elementos estructurales del inmueble. Sheinbaum también aseguró que estas personas que no procedieron actuaron de manera ilegal. Por eso, la denuncia en contra de Alejandro Cepeda Rodríguez, quien fue funcionario en la gestión del exjefe de Nacional Iginio Chávez, que abarcó de dos mil nueve a dos mil doce, mientras que Miguel Ángel Guerrero López fue titular de la dirección jurídica en el pleno a cargo de la exdelegada Marisela Contraeras entre dos mil doce y dos mil quince. Ambos fueron delegados, Carmen, por el PRD, pero actualmente están en Morena. En este marco, Claudia Sheinbaum recordó que sigue pendiente el dictamen del Colegio de Ingenieros Civiles sobre la estructura del edificio, el cual revisará la calidad del concreto en lo que queda de la edificación, los planos del inmueble y todos los documentos relacionados con los periodos Rancho Tamboreo nueve y once. Dependiendo de este dictamen, se va a proceder en contra de los directores responsables de obra. Carmen, finalmente, Claudia Sheinbaum dijo que corresponde a la INBEA y a la FED actuar por las omisiones que tampoco fueron reportadas a estas dependencias. Carmen, mi reporte. Bueno, pues, Juan Omar Fierro, ahí está la presentación que hace Claudia Sheinbaum de esta denuncia penal contra estos exfuncionarios por el caso Repsamen. También, pues, ciertamente indignante, tal como lo plantea la propia Sheinbaum, esta información que se tiene ahora del conocimiento de estos dictámenes. se colocó, desde luego, una vertiente muy importante respecto a la responsabilidad directa de estos funcionarios, de estos funcionarios que estaban al cargo, precisamente, de estos dictámenes y de estas informaciones. Así que, bueno, pues, habremos de seguir de cerca todo esto porque se va a actuar, en todo caso, también, todo indica, pues, en relación a la actuación del director de obra, ¿no?, estos llamados DRO, el director responsable de obra y el corresponsable, precisamente, de la seguridad estructural, que en este caso, bueno, pues, dejó establecido, como dice la declaración de puño y letra, que el edificio era seguro, a pesar de que está, lo que acaba de leer, lo que acabas de recuperar de lo que leyó la propia jefa delegacional. Exactamente, Carmen. Hay que recordar que estas demoliciones de la loza y techumbre del piso que conectaba, bueno, de lo que puede ser la conexión entre el tercer y cuarto piso, pues, se hizo para colocar unas escaleras, según otro dictamen que ya habíamos tenido a la vista, que se generó el 22 de octubre del 2013. Una vez que se da a conocer esta irregularidad a la demarcación, lo que pasa es que se está, lo que pasa con esto es que la escuela intentó presentar una licencia para declaraciones menores y fue declarada improcedente justamente porque esta modificación, derribar esta techumbre y derribar algunos muros, pues, representó una afectación estructural al inmueble que no fue atendida y por lo cual incluso, Carmen, ya se había ordenado demoler el cuarto piso del inmueble y, sin embargo, pues, estos exfuncionarios de Tlalpan dejaron correr los plazos y, al final, no se sancionó a esta escuela. Bueno, pues, ahí está. Seguiremos muy de cerca todo esto. Juan Omar Fierro, gracias por el reporte que nos has presentado de esto que anuncia la jefa delegacional, esta denuncia penal en contra de estos dos exdirectores jurídicos de esta demarcación que permitieron estas modificaciones en el colegio Repsamen que fueron omisos ante esta orden para demoler el cuarto piso del inmueble en el año 2010 y, bueno, pues, esto también ya contempla, como lo has informado, Juan Omar, a la propia directora y propietaria del colegio, a Mónica García Villegas, ya que no presentó las licencias y las manifestaciones de construcción precisamente para hacer estas obras dentro de la escuela, señalando que eran adecuaciones menores, pero, bueno, pues, aquí ya se ve que hubo afectaciones en la estructura y esto causó lo que causó en el colegio Enrique Repsamen, esa escalera que resultó mortal para un grupo de chiquitos de segundo año que quedaron ahí atrapados precisamente en esa escalera que fue parte de lo que se agregó a las estructuras del colegio Repsamen. Estamos, Juan Omar, en comunicación permanente para seguir de cerca esto. Gracias por la información esta mañana y buenos días. Carmen, muy buenos días. Gracias y buenos días. Seguiremos de cerca, por supuesto, el caso Enrique Repsamen de este colegio. Enrique Repsamen en Coapa, en la Ciudad de México.